Amén, amados hermanos, buenas tardes. El día de hoy les traigo la lectura bíblica en el libro de Lucas capítulo 6, el juzgar a los demás. No juzgues y no serás juzgados, no condenes y no serás condenados, perdona y seréis perdonados, dab y se os dará. Medida buena, apretada, remesida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís o se volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo de tu hermano? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en tu hermano. Amén.